Nacho salió de gran hermano y al toque consiguió primer y llamativo canje, llegué, me dieron unas. En la última semana, Nacho de gran hermano consiguió dos grandes metas, la primera en consagrarse como el segundo finalista elegido por el gran público después de más cinco meses de aislamiento. En conseguir su primer canje de una de sus golosinas favoritas, las pipas. Nacho volvió a las redes sociales después de casi medio año de encierro en la casa y de mantenerse totalmente ajeno al uso del celular y de la tecnología. Y en uno de sus primeros posteos en Instagram publicó un compilado de imágenes que sus fanáticos le hicieron llegar a través de Twitter. Nacho compartió un compendio de secuencias en donde se lo ve disfrutando de distintas postales de momentos vividos en el reality show. Y sobre ellos, Nacho quien reveló si viviría con su padre, Rolo, en la casa que ganó agradeció por todo el cariño que recibió de la gente desde que ingresó al programa hasta la actualidad. Algo que le permitió llegar a hasta la gran final que se concretó días atrás. Acto seguido, Nachito se mostró feliz con una publicación donde dejó en evidencia el primer canje que consiguió post programa. Se trata, nada más ni nada menos, que de uno de sus alimentos que más le gustan. Algo que dejó en evidencia en su paso por el formato, al recibir una bolsita de semillas de girasol. Castañares, todavía emocionado por una actitud que tuvo la Tora compartió una foto donde se lo ve posando con una mochila. Corra y botella térmica de una reconocida marca de semillas de girasol. Como así también unos cuantos paquetes del producto en sus distintas versiones clásicas. Paladas, gigantes y tostadas y saladas, entre otras. Y sus seguidores explotaron la red con sus comentarios. No puede ser, mi sueño, el hombre definitivo, tranquilamente podría ser yo si fuera conocida. Comillas como no vamos a hacer ganar a ese tipo, que envidia, necesito el canje que pegó Nachito. Fueron algunos los dichos que publicaron sus fans, al ver la publicación. Días atrás, fue Cody Romero, un ex integrante del juego, quien enfrentó la polémica por el dinero que cobra por sus posteos en redes sociales y la correntina contestó. Sin vueltas, soy influencer desde hace mucho. No es lo mismo trabajar solamente en corrientes. Coma obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar. Nasta cu racheta, Sú admire nave spațiale de pe Andromeda, Ăsta-i telul, Îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, Dumele dante printre dale aculte, Încerc flow-uri sute la show-uri, Uite cum rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, Nu le opresc, Că nu s-a atât de nebun, Mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, Grafărul din Toto, Toți MC-ul care am crescut, Pe scurt, De la un pui sălbatic avezi tu, Am ajuns un animal răbdător, Pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text, Pe mafia para... Să ne vedem la următoarea mea rețetă.